Dios a la banca. Quiero agradecer a todos y cada uno de los salmantinos que nos olvidaron su confianza, que votaron por nosotros, a todos los que nos abrieron la puerta de su casa, a todos los que nos hicieron saber lo bueno que habíamos hecho, pero más agradezco a todos aquellos que nos dijeron lo que hacía falta. Agradezco profundamente a toda la gente que me brindó palabras de apoyo, a brazos sinceros, a los niños que se acercaron para saludarme. Para mí en esos momentos esos detalles son los que más valen, los que de esta experiencia sin duda alguna llevo en mi corazón. A mi equipo de trabajo, a las personas que nos acompañaron en todo momento, les digo muchas gracias por compartir conmigo, por ayudarme a representar a este instituto político, y lo he dicho, el mejor partido de México, que es Acción Nacional.